Ayer, nosotros no tuvimos casos, gracias a Dios, el día de ayer, ¿verdad? Sin embargo, tenemos 356 casos, como yo anuncié. Los casos activos están en Rocio 34, en Miranda 23, en Infante 18, en Monagas 15, en Guaribe 11, en Ortiz 7, en Mellado 7, en Camaguan 6, en Rondón 4, en Sarasa 3, en Chaguaramas 3, El Socorro 2, Santa María 1 y Rivas 1. El único municipio y Dios, nuestro Señor Jesucristo, doctor José Gregorio Hernández y San Jerónimo de Guayabal, vamos a decirle así, San Jerónimo, siga protegiendo el municipio de San Jerónimo de Guayabal, no tiene casos certificados. Asimismo, también tenemos nosotros en el estado de los fallecidos con los casos sospechosos, que es lo que no queremos, por eso hago el llamado, lo dije ayer, lo he dicho todos estos días, lo ratifico. Si usted tiene un síntoma, cualquier síntoma, ya en referencia, acuda al médico, no se automedique, alguno por allí, entonces comienza, que voy a tomar esto, no, no. Y además, quiero decirle, tenemos nosotros la jornada de vacunación, ¿verdad? Eso es parte del fortalecimiento del sistema inmunológico de crecimiento, en el crecimiento de nuestros niños y niñas. Y el estado, gratis, lo está colocando el plan de vacunación, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el tapabocas, no concentrarse en sitios para permitir la aglomeración, alejarnos de la fiesta, de los cumpleaños, conciencia, máxima conciencia.